Hola soy Ño de Ño en Gameri Bueno estamos aquí consiguiendo tierra porque os voy a decir que mi casa moderna va a ser de tierra una casa moderna de tierra es broma estamos aquí en el segundo episodio de survival con Indigo todo hippie todo hippie y bueno hoy lo que vamos a hacer es ir a por una maldita mina digo maldita porque he intentado grabar anteriormente aparte que se me ha borrado el filtro he intentado buscar una mina y la mina mas larga era hasta hierro que me refiero con eso que las minas me han estafado entonces esta mina prometo esta mina me ha vuelto a estafar Diego me ha vuelto porque ya había entrado eh aquí vemos una barrera fantasma Silvia Silvia mira en resumen una mina que aventure que no tiene nada aquí vamos a pillar esta la voy a necesitar para algo todo lo que consiga lo voy a necesitar y bueno, miedo me da porque yo sé que soy muy torpe y sé que me lo hago yo muy fácil por ejemplo tuve un mundo y no me cree ni la chocita y ya me morí ya me morí con un creo que habéis oído la cosa más triste de vuestra vida no hay mina vale, no hay mina qué casualidad si es que tengo que descubrir el mapa, si la serie no ha hecho nada más que comenzar una casa ah no, una torre de tierra y me hago diciendo que era una casa y que parece una casa decídme en los comentarios y de lejos esto parece gracias eh yo también quería un bug necesitaba un bug en realidad bueno, en resumen que me he perdido sí, tengo las coordenadas sí, tengo las coordenadas apuntadas que también no sé no sé no sé bien tengo una captura me estaba molestando un poquito oír unas tropegas esperar que compruebe un momentito si la captura se me ha guardado ¿será en imagen? ¿qué tío? ¿qué? ¿qué tío? no, en micrub no se me agarra creo que me ha timado un poquito no tío se ha incendiado si yo ahora pulso en la t me salen 20 28 7 20 28 7 14 53 30 png a ver 20 20 7 8 más barra baja 14 53 30 png es 20 20 barra 7 barra 8 barra baja 14 53 30 a ver 14 53 30 20 barra 7 barra 8 barra baja 14.53 punto no me acuerdo 30 30 1 dime qué me ha timado perdón hay que yo tengo cosas aparte de de magnífico roblox bueno ya está ya está ya está ya está ya está ya está coordenadas era 468 468 la coordenada 468 161 no es para atrás para atrás para atrás que lo sé yo sé que yo me llevo mal con las coordenadas ay no se está haciendo de noche ay no no tengo coordenadas vale a ver recargados de comida y tengo que subir tengo que subir por ahí pero bajar por el otro lado menos 158 anda mira ahí está un ahogado un ahogado me da miedo me da miedo a ver supuestamente tengo la foto abierta era esta aquí agregar bueno voy a o sea espero un minutito estoy grabando voy a poner voy a dar un momento voy a pasar voy a pasar voy a pasar pero voy a pasar ¡Gracias! 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 Esto es vida o muerte Así que... Vamos, voy a ir viendo a mi casa Ah, sí, ahí ya está Ha sido un vídeo un poquito raro Porque no hemos hecho nada Hemos aventurado Me daba miedo Me daba miedo Bueno, así que yo lo voy dejando por aquí ¿Vale chicos? Así que no olvidéis suscribiros Darle like Compartir con vuestros amigos Familia todo el mundo Y comentar si os ha gustado Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.